Soy Carl Heinrich Marx, desde mis primeros años, tuve la oportunidad de presenciar la lucha y el sufrimiento de las clases trabajadoras. Nací en Tréveris, Prusia, el 5 de mayo de 1818, en una familia judía de clase media. A lo largo de mi vida, me convertiría en uno de los filósofos, economistas y sociólogos más influyentes de la historia. Desde muy joven, mostré un gran interés por el estudio de la filosofía y la política. En la Universidad de Bonn, en la Universidad de Berlín y la Universidad de Genna me sumergí en el pensamiento de grandes filósofos como Hegel y Fayabá. Sus ideas sobre la dialéctica y la crítica social me marcaron profundamente y sentaron las bases de mi propio pensamiento. Mi pasión por la justicia social y la igualdad se desarrolló aún más cuando me uní al movimiento de los jóvenes hegelianos. A través de mis escritos y discursos, critiqué el orden social existente y abogué por una sociedad más igualitaria en la que los trabajadores pudieran liberarse de la opresión y la explotación. En 1843, me mudé a París, donde conocí a mi gran amigo y colaborador, Friedrich Engels. Juntos investigamos y analizamos las condiciones de vida de la clase trabajadora. Nuestra investigación nos llevó a la conclusión de que el sistema capitalista era inherentemente injusto y generaba desigualdad y alienación. Estas ideas las plasmamos en nuestra obra más famosa, El Manifiesto Comunista, publicado en 1848. En el manifiesto, expusimos nuestra visión de una sociedad sin clases, en la que los medios de producción serían propiedad común y todos los individuos serían tratados de manera justa y equitativa. Además, argumentamos que la lucha de clases era el motor de la historia y que el proletariado, la clase trabajadora, debía unirse para derrocar a la burguesía y establecer una sociedad socialista. En el ámbito de la sociología, mi obra se centra en la comprensión de las relaciones de poder y las dinámicas sociales que existen en la sociedad. Mi análisis se basa en la idea de que la estructura social está determinada por las relaciones de producción. Argumenté que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, donde la burguesía, poseedora de los medios de producción, oprime y explota al proletariado, la clase trabajadora. Esta teoría de la lucha de clases ha sido fundamental para comprender la desigualdad social y las tensiones en la sociedad. En la filosofía, contribuí con mi enfoque materialista y dialéctico. Me alejé de las ideas filosóficas idealistas predominantes en mi época y me centré en el estudio de la realidad material y su transformación a través de la lucha social. Desarrollé la teoría de la dialéctica histórica, que sostiene que el cambio social ocurre a través de la interacción de fuerzas opuestas y contradictorias. Esta visión dialéctica del cambio ha influido profundamente en la filosofía y ha sido clave para comprender la evolución de las sociedades humanas. En el ámbito de la economía, mi obra más destacada es El Capital. En esta obra monumental, analicé el sistema capitalista y sus contradicciones inherentes. Propuse que el valor de las mercancías no proviene de su utilidad, como sostenían los economistas clásicos, sino del trabajo humano invertido en su producción. Además, argumenté que el sistema capitalista genera una explotación sistemática de la clase trabajadora, ya que los empresarios se apropian de la plusvalía generada por el trabajo de los obreros. Esta teoría del valor y la explotación ha sido fundamental para entender las desigualdades económicas y la lucha de clases en la sociedad capitalista. En resumen, mis principales aportaciones a la sociología, filosofía y economía se centran en la teoría de la lucha de clases, la dialéctica histórica y la crítica al sistema capitalista. Mi enfoque materialista y dialéctico ha ayudado a comprender las dinámicas sociales y las desigualdades de poder en la sociedad. Mi legado y mis aportaciones siguen siendo debatidos y estudiados hasta el día de hoy. Aunque mi visión revolucionaria no se materializó completamente en vida, mis ideas han inspirado movimientos y revoluciones en todo el mundo. Aunque muchas veces se han malinterpretado o tergiversado, mi objetivo siempre fue luchar por una sociedad más justa y equitativa, donde los trabajadores pudieran vivir dignamente y en armonía. Fallecí el 14 de marzo de 1883 en Londres a causa de enfermedades respiratorias, bronquitis y pleuresía.